Para disminuir el rezago educativo en comunidades rurales del estado de Guanajuato, el INAEVA firmó un convenio de colaboración con la Fundación Comunitaria del Bajío. El objetivo es mejorar las condiciones de vida en la población atendida a través de los servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria. Ambas instancias se comprometen a promover y difundir los programas y servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria para personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo, así como dar a conocer las opciones para obtener la certificación correspondiente. INAEVA brindará un seguimiento oportuno al proceso educativo de las personas y capacitará a aquellas que fungirán como asesoras y asesores educativos. La Fundación Comunitaria del Bajío promocionará los servicios que brinda el INAEVA para facilitar su incorporación de todas aquellas personas que requieran la atención. TV4 Noticias